¡No! ¡El bastón! ¿De quién? ¡Ah! ¡Lagartos! 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 ¡Y un lagarto! Bueno, parece que son como brujas, ¿no? ¡Brujitas! Bueno, pues las... las brujas. ¡Estamos en furia de nitrante, chicos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Destrozo! ¡Hoy que sigue! ¡En cadena! ¡Destrozo! ¡En cadena! ¡Bumba! ¡Bum! ¡Bum! ¡Columna! ¡Oh! ¡Dios! ¡Wow! ¡Bum! ¡Habilidad! ¡Habilidad! ¡Bum! ¡Chakalaka! ¡Bum! ¡Ojo! ¡Y ese gusano! ¡Y ese gusano! ¡What! ¡No mames! ¡Un gusano! ¡Se parecen los gusanos del desierto, ¿no? Bueno, estamos en el desierto, sí. ¡Dale! ¡Solamente queda el... Bueno, siguen cayendo más. ¡Ya llegó hasta nubis! ¡No! 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 ¡El lobo! ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¡Bum! ¡Bum! ¡Si quieres vienes por más!